Hola Libra, hoy es miércoles 11 de marzo de 2020 y querido Libra, viejos traumas del pasado hoy pueden volver a tu vida. Justo cuando creías que todo estaba bien, tendrás un golpe a tu estabilidad y tu equilibrio, nunca mejor dicho. Una situación inesperada reactivará todas aquellas cosas en las que habías querido olvidar desde hace mucho tiempo. Te olvidaste de que estaban allí, de que existían y ahora puedes tener que volver a lidiar con ellas. Pueden tratarse de muchas cosas, pueden ser alguna carta que recibas, alguna notificación de algo del pasado, algo que te pensabas que ya estaba superado y después resulta que no. Después vendrá la asociación, una cosa te llevará a la otra y así. Querido Libra, tu signo te confiere la posibilidad de interrelacionarte de forma lógica con todo lo que se te aparece. Asimismo, eres un excelente juez porque pormenorizas todos los puntos de vista. Bien, ahora tendrás una prueba sobre tu propia vida. Hoy tienes la posibilidad de sanar. Evitar las cosas y borrarlas de nuestra memoria no significa que las sanemos y las superemos, sino que las aplazamos en la mente. Has evadido toda esa parte en tu vida y que de alguna forma puede ser importantísimo que marches de un modo distinto. Has apartado eso que también te has evadido a ti mismo o a ti misma. Cargas sobre tu balanza un peso profundo de tu pasado que no te permite encontrar un equilibrio total. Además, hoy es un día para sanar. El tiempo ha formado en ti una nueva perspectiva sobre el pasado y las diferentes reacciones que has tenido sobre él. Decídete a sanar todo eso y a ser justo o justa contigo. Entiende que a veces no tienes el control sobre el mundo y las situaciones que se dan. No debes culparte porque no eres culpable de ello. Tú solo eres culpable de lo que tienes que arreglar tú y no los demás. El pasado ya no podemos revivirlo ni cambiarlo. Como mucho pedir perdón si alguna de esas personas están en nuestra vida. Solo nos queda la hora, solo nos queda el presente. Utiliza esta oportunidad para conocerte más y sobre todo aprender de las lecciones de vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud no había tenido problemas últimamente. Habías conseguido estabilizar esos conflictos que fueron el resultado de tus excesos. Comenzaste una vida más saludable para ti, menos excesos, más salud. Había sido como tu lema, ¿no? Menos excesos, más salud. Si no asimilas de una forma adecuada tus sentimientos, se volverían contradictorios y eso podría desenvolverse en otros excesos más que paliativos. Después de un día estremecedor, debes descansar, tomarte tu tiempo, mimar de ti, darte un baño largo y sobre todo caminar para pensar. Para el ámbito laboral, tu vida en el trabajo será un poquito agotadora hoy, un poquito cansada y al comienzo será difícil que te concentres en tus tareas. Algo te mantendrá inquieto o inquieta y con pensamientos externos a lo que deberás afrontar. Hay un tiempo para cada cosa y una cosa para cada tiempo. Mientras estés en el trabajo, dedícate a ti y al trabajo. Ya tendrás un momento libre para pensar en otras áreas fuera y externas. El trabajo te permitirá olvidar por un momento la congoja. Ajústate a su tiempo y a sus deberes, mas no exageres en exceso. Cuando la campana o el timbre suene o haya terminado tu jornada, ya podrás volver a tomar todo lo que tienes que solucionar. Además, si logras concentrarte desde el principio de tu día laboral, tal vez busques más excusas para quedarte horas extras y no afrontar lo que sucede fuera. No lo hagas, Libra. Cada cosa requiere su tiempo y cada tiempo requiere su espacio. Por otra parte, si estás buscando empleo, búscalo con la motivación absoluta porque sí que es cierto que también te afectan los problemas y los conflictos exteriores y eso sí que es una evidencia que puede suceder hoy. Para el tema económico financiero, piensa bien en los gastos que harás a partir de ahora. Hoy tienes la posibilidad de perder tu equilibrio emocional y eso desencadenaría en una ruptura con la armonía general de tus finanzas que, en apariencia, habías logrado conseguir de alguna forma organizar u ordenar. Por otra parte, haz los gastos debidos y nada más. Si mantienes el equilibrio emocional financiero, el resto recuperará su forma. Si no, todo puede caer por su peso. Hoy la lucha es contigo mismo o contigo misma. Para el amor, entre todas las situaciones que hoy te rodean, Libra, el amor es algo que por el momento se encuentra equilibrado. Ha pasado mucho para que hoy llegues hasta este punto. Al principio no vas a querer contarle a tu pareja sobre aquello que te atormenta o te preocupa. Es un tema demasiado personal y algo que solo tú puedes procesar. A veces necesitamos que otros nos escuchen, a veces no. Tú decides qué es lo que necesitas precisamente. Además, a pesar de ello, intenta no mostrarte frío o fría con tu pareja porque tú no eres así. Tú tienes precisamente una conciencia clara. Si no deseas comunicarle todo lo que te sucede, al menos dile que con él o con ella todo está bien para que no se haga películas mentales, para que no piensa a lo mejor pues que porque tengas un día así regulín, pues puedas tener algún tipo de, pues eso, que te pase algo con él o con ella y a lo mejor pues no, en absoluto. En cuanto a si estás soltero o soltera, necesitas un momento de soledad para recuperar tu estabilidad emocional y tu amor propio. Tal vez te has mantenido solo o sola de forma inconsciente o no has sido consciente todo este tiempo de que requieres estar solo o sola. Si estás en busca de una relación, es preciso que lo pienses bien antes de dar un paso más. Ahora debes buscar dentro de ti y recuperar tu amor propio. Es necesario que vuelvas a conocerte y a reconocerte. Y si además, si pruebas una relación antes de hacerlo, los resultados no serán positivos ni para ti ni para la otra persona. O hay sentimientos o no es una relación. Es otra cosa, pero no es una relación. Para el tema energético y tu energía, tienes tendencia a que te sientas muy cansado o cansada, sobre todo en horas de la tarde, y habrá un punto de tu día donde estallarás por completo. Puedes, de alguna forma, pues si te lo puedes permitir por horarios, pues sería interesante que te tumbaras unos minutos a descansar, ya que necesitas estar en tranquilidad. Tu día será como un binomio de energías emocionales. Después de la congoja, vendrá la calma. Dormirás tarde, pero en calma, y es lo importante. Con conseguir todo eso, tendrás el éxito asegurado, el hecho de estar en calma. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que hoy el universo te invita a sanar viejas heridas. Hoy, precisamente, debes curar, perdonar y perdonarte, que eso es más importante también. También ten cuidado porque si no logras conciliar tus emociones, no lograrás conciliar por un tiempo con toda tu vida. También ten cuidado con la negación y la falta de reflexión. No afrontar tu pasado y aprender de él es volver a equivocarte de lleno. Y en cuanto a los estudiantes, quizás pienses que ahora las clases no están teniendo un significado auténtico en tu vida y no estés aprendiendo nada. Esto es una idea falsa que solucionarás en el futuro y que te darás cuenta de ello. Por ahora aprendes sin darte cuenta. No pierdas el enlace ni el interés. Esfuérzate un poquito más e intenta investigar más allá de lo que la ficha curricular apunte. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries tienes un día fuerte, feliz y con mucho ingenio. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario tienes calma, prudencia y estabilidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día súper creativo, tranquilo y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día Libra. ¡Hasta mañana!